Al sonar de la marima se desborda el monimón Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador Con un rodillo es plananteando, como le hace por detrás Zapateando, zapateando, zapate y nada más Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Como zapatea a la besta y hacia la cadera temblan Hoy el consejo crea, algo para igual para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar La mujer es increíble y no baila en el sol Es como un rato de almida que no sale a ver a bailar Para bailar el sabateado no es preciso algo a luchar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Como zapatea a la besta y hacia la cadera temblan Hoy el consejo crea, algo para igual para bailar Para bailar el sabateado no es preciso algo a lo que hay que ir para bailar Para bailar el sabateado no es preciso algo a lo que hay que ir para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Y hacia la cadera temblan Hoy el consejo crea, algo para igual para bailar Hay que ver a dónde hay que ir para bailar Hoy el consejo crea, algo para bailar Hoy el consejo crea, algo para bailar Y al solar de la marimba se le borra molingón Y lo iba a Santa Teresa ¡Gracias! 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 Así es Nicaragua, así es mi país La tierra mi car, donde yo nací Así es Nicaragua, así es mi país Es así como se está despidiendo de nosotros en esta presentación De nuestro talento clórico dulce de mi tierra Así es Nicaragua, así es Nicaragua Y por supuesto, dirigido por el maestro Diego Almonaga, fuerte aplauso para él Profesor, un gusto, claro que sí Saludos para Dios, por supuesto, de su familia También Diego Almonaga, nuestro profesor Fuerte el aplauso Que viva Santa Teresa Que viva Santa Teresa La tierra mi car, donde yo nací Así es Nicaragua, así es mi país La tierra mi car, donde yo nací Así es Nicaragua, así es mi país La tierra mi car, donde yo nací Ok, abiertas las invitaciones para el grupo, los que quieran ser parte, ¿verdad? Así es, vení ¿Cuándo hay práctica? De cuatro a cinco, de cinco adelante los jóvenes Práctica ahí, el Colegio Corazón de María Marte y jueves, así es Miércoles Ok, para que puedan ser parte Y ya saben, mañana tenemos coronación de...